El sol, cada mañana, igual que en la luna, en la madrugada, las cosas no cambian Es la magia del amor, tan bonito, lo mismo llega y se va, pero cuando es verdad Neb y Rajobos, Incesión De la 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 Day Y Im disfrutando juntos día y noche, amor, la luz que me vienes, no hay noche sin día, no hay chocas sin agua, que sería la vida, si el amor no existiría. No hay noche sin día, no hay lluvia sin agua, que sería la vida, si el amor no existiría. Confía en mí, y tú verás que bien la vamos a pasar tú y yo, confía en mí, y tú verás que gozadera pa' tu corazón, y viajaremos por el mundo, desde la bala hasta Roma, y ahora te pongo la bruma, y por lo que te besones. No hay noche sin día, no hay chocas sin agua, que sería la vida, si el amor no existiría. No hay noche sin día, no hay lluvia sin agua, que sería la vida, si el amor no existiría. No hay noche sin vida, no hay lluvia sin agua, que sería la vida, si el amor no existiría. No hay noche sin vida, no hay lluvia sin agua, que sería la vida, si el amor no existiría.